Aquí tenemos una RITMAN, año 1996, sus unidas son 28 por 60, 13 cámaras, 2 baños, está cubierta del exterior de siding tipo madera. Aquí tenemos lo que viene siendo la sala, contiene vendanas dobles de pulgada, su carpeta es en color base, le hace falta una limpieza, contiene un abanico de techo, sus paredes son en color rojas, sus ventilas son en el lado inferior del piso, este es el pasillo que nos conduce al comedor, es el área del comedor, aquí donde está la candilera, del lado izquierdo contamos con lo que viene siendo la cocina integral, aquí vemos que tiene el refrigerador, del otro lado vemos que tiene sus gabinetes en madera, su tarja, su estufa eléctrica, lo que vienen siendo todos sus gabinetes son en madera, del lado superior es fornica, de este lado tenemos también el lavamanos o lavaplatos, de este lado tenemos lo que viene siendo el dishwasher, y sus gabinetes en madera superiores de arriba, de este lado vamos a pasar a lo que viene siendo la lavandería, este es el área de la lavandería, aquí vemos que contiene sus dos preparaciones para el agua fría y agua caliente, no contiene abanico de techo, únicamente foco, de este lado tenemos lo que viene siendo el panel del aire acondicionado, el de afuera no lo contiene, pasamos a lo que viene siendo las recámaras, aquí inmediato tenemos dos recámaras y un baño, de este lado, pasamos a la primera recámara, contiene una carpeta en color azul, está forrada en papel tapiz, tiene ventanas dobles de pulgada, no contiene abanico de techo, este lado es el área de lo que viene siendo el closet, pasamos a la siguiente recámara, esta es la otra recámara, aquí vemos que contiene una carpeta en color azul, contiene también papel tapiz, vistas de madera, estas paredes están rayadas, pero se puede remediar eso, contiene ventana doble de pulgada, este es el área de su closet, pasamos aquí al primer baño, este es el área del baño, contiene aquí el lavamanos, su taza de baño y su shower, pasamos a la siguiente recámara, este es el área de la recámara, contiene una carpeta en color azul, esta es la recámara master, contiene dos colores en las paredes, uno azul y el otro base, contiene abanico de techo, contiene un closet grande, de este otro lado tenemos que es el baño master, contiene su clavamanos sencillo, su taza de baño y su shower, y esto sería todo, esta fue una RITMAN 1996, medida 28 x 60, tres recámaras, dos baños, espero les ayudo.